saludos buenos amigos le habla ariel la zona technology esta vez le traigo un videito de cómo se refiere al jota 701 m está en binario 9 mayormente el combination de binario 9 es un poquito escaso de conseguir así que se lo dejaré en la descripción para que descarguen el link de el link de combination una vez que alguien en combination pues mostrarle los pasos pero me interne ahora mismo está como pueden ver vamos así que solamente haré el intro para después continuar así que seguimos más su lequito cuando esto termine creo que cancelaré y lo pondré de nuevo ya que tiene como una orden es y parece que hay un desliz de internet así que nada seguimos ahora en paredes un par de minutos pues bien como seguía diciendo aquí seguimos pues lo primero que haremos será abrir odin y después que abrimos y seleccionamos el combination donde estás ya se lo dejaré en la descripción como les decía anteriormente y ustedes buscarán donde lo ubican y lo abrimos una vez se abra vamos y le damos a esperamos que esto abra por completo que caiga para poder instalar instalar el combination aquí le damos a iniciar instalando como pueden ver parece que cuando le di que estaba pensando ahí se está instalando el combinación una vez que instalen combinación abrimos las 3x así que yo puedes contar el vídeo de nuevo pues bien una vez ya ha terminado esto pues ya se instaló combinación una vez que suba pues vamos aquí y le damos a instalar el ap del software de binario 9 seleccionan 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 marcan recovery data y meta data solo dejan boot y system entonces después van al boot y ponen el vl primero ok vl del software binario 9 vl y en el vl solo desciérate ya y en el vl pues sólo marcamos el host boot y una vez a él le damos a pasar a flash vamos 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 una vez que termine esto recuerden que tiene que encender el teléfono normalmente y una vez que lo enciendan le activan el OEM o sea modo desarrollador y todo eso y le activan el modo M y una vez que esté activado pues simplemente le pasan el software normal ya sea desde Odin o desde la Z3X yo como pues lo pasare de Odin y una vez que lo pase ya automáticamente el dispositivo estará sin la cuenta será limpio, seguro, seguro pues bien aquí dice que puso OK y el teléfono se ha reiniciado entonces ahora esperemos que el teléfono encienda vamos por el logo de Samsung vamos a ver 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 me he hartado de buscar el OEM del dispositivo que pueden ser vio y todo con esto para no lo encontrar así que lo le hice un reset o sea lo resete por ese tiempo el completo y ahora pues intentaré instalar el software ya que dice que el FRP está off a ver si el como que se llama el OEM me impide como quiera pasarle el software y 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 le damos a flash ah vamos allá como voy a si impide instalar el software de verdad o no lo formate el teléfono lo puse en modo de verifique que dice frp ahora verifiquemos que el software en realidad es que o sea que la cuenta de google está en realidad desactivada cuando produce eso para dios ahora como el teléfono durará un poquito subiendo yo lo y seguimos pues bien amigo aquí me quedé ya porque fue más del teléfono lo encendí yo y todo nítidos en la cuenta de google así que está liberado solamente tienen que realizar esos y creo que va a recortar un poquito el vídeo quitarle la barra basada que se no sea muy cansado por el día de hoy espero que haya gustado el vídeo y que le haya servido claro está cualquier duda o cualquier otra información más breve pues déjenmelo en los comentarios